El problema aquí, no fuimos tú ni yo Fuimos los dos cuando cayó lo que se construyó Y a pesar de que ya no nos queda nada Tu recuerdo a veces entra desde la ventana Ay, me duele imaginar que quieres como me quisiste Y aunque no voy tan mal a veces pienso en que te fuiste Ya no sé de ti ni en dónde te escondiste Escúchame cantar a ver si aún te pones triste ¿Y qué voy a hacer si lo que vivimos se acabó en el ayer? A la mala hora me tocó aprender Mami, solo quedo marcas en la piel Por ahora lo que queda es mío Pienso en tu calor cuando tengo frío Extraño tu cuerpo, es no encima el mío Te dije te quiero pero no te olvido Mami, say what? Solo yo te quiero a ti, baby Dime dónde escondes todo lo que sientes Ya no miro en tus ojos el brillo de ayer Mami, say what? Solo yo te quiero a ti, baby Dime dónde escondes todo lo que sientes Ya no miro en tus ojos el brillo de ayer Tú eres inteligente Que no te importa lo que diga la gente Con esos ojos cualquier queda demente Y de que esa sonrisa vaya que es diferente Ya, como me tiene Tiene esa cosa que a mí me entretiene En mi corazón espero que eso te llene Así que dime pa' te va o te viene Que, que, que ya no aguanto Tiene todo lo que estaba buscando Deja tu pendiente que te estoy esperando Venga papi que yo no estoy jugando Ay, dame eso que tienes ahí Dale papi que ya estoy aquí Ya no pierda tu tiempo sin mí Y vamos pa'l cuarto pa' hacerte feliz Mami, say what? Solo yo te quiero a ti, baby Dime dónde escondes todo lo que sientes Ya no miro en tus ojos el brillo de ayer Y say what? Solo yo te quiero a ti, baby Dime dónde escondes todo lo que sientes Ya no miro en tus ojos el brillo de ayer ¿Qué será que se ha escapado para no volver? No espero pa' mañana lo que era ayer Quizá no eras para mí, lo tengo que entender Yo que solo sé ganar hoy me tocó perder Yo que traducía lo que decía en tus labios Que estaba para ti, siempre sin horarios Tu amor se me escapó como agua entre las manos ¿Cómo voy a olvidar todo lo que pasamos? Nena, sabes que me gusta el drama Resolvamos todo en la cama Sé que eres así porque soy yo el que llama Sigue usando mi jersey de pijama Si te miro fuera de control Todos saben que tú eres my shorty Solo tú y yo sabemos la historia Y vivimos momentos de gloria Vamos a mi say what? Solo yo te quiero a ti, baby Dime dónde escondes todo lo que sientes Ya no miro en tus ojos el brillo de ayer Vamos a mi say what? Solo yo te quiero a ti, baby Dime dónde escondes todo lo que sientes Ya no miro en tus ojos el brillo de ayer Ha, 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 ha Gracias.